Se juega el tradicional torneo recreativo de fútbol mayores de 35 años en el barrio La Floresta. El mismo es un espacio para disfrutar de un certamen con alto nivel de competición. Este también es tradicional de todos los años, torneo recreativo mayor de 35 años. Va en su primera etapa todavía. Hay equipos que hasta ahora han llegado. Ya contamos con la presencia de dos equipos y vamos a terminar con esos dos equipos. Hablando del nivel, ha sido bastante aceptable. Pues están buenos jugadores y una cantidad de pelados que son los que llenan el cupo de los que no son veteranos. Este torneo que se encuentra en su etapa de todos contra todos busca encontrar a los equipos que llegarán a la recta final de este campeonato deportivo. Vamos para algunos equipos en la cuarta fecha y para otros equipos en la tercera fecha. Estamos en la ronda eliminatoria primero para pasar a los octavos de finales que todavía está un poquito largo. En este momento el combo de Keren, que era el antiguo combo de López, hasta el momento son el equipo invicto. Van de primero en esta categoría. Por lo menos para mañana, jueves y el viernes nos vamos de descanso porque hay que dedicarle también otros tiempitos a nuestros señores. Y desde el martes, miércoles, jueves y viernes estamos aquí en la cancha esperándolos para que vengan a ver este torneo que es muy bueno. Torneo recreativo de fútbol mayores de 35 Barrio La Floresta. Un campeonato ideal para ir a ver buenos partidos del Deporte Rey.